Sí, porque te voy a estar entrevistando a vos. ¿Tiene algo de especial haber salido campeones dos fechas antes de que termine el torneo? Sí, sí, porque hicimos todo para ganar, así que bueno, feliz. No se puede pedir más nada, se dio todo como queríamos y nada, a disfrutar. ¿Cómo es el clima en el vestuario? Yo con una botella quedo mal acá, así que la voy a tapar. Bien, bien, de alegría total porque lo necesitábamos, veníamos, sufrimos mucho, pero bueno, tuvimos el mejor equipo. ¿Se puede saber, porque hoy en la previa, antes de que salieran del hotel, aparecían unos enmascarados por el balcón, no sé si se descubrió todavía quién eran o no los enmascarados, ¿nos podés dar a conocer? Ya salieron campeones, todo es clima de alegría. No sé bien, no dieron la cara, pero creo que tienen algo que ver con los más chicos del plantel. ¿Con los más chicos? Con los más chicos. ¿No los querés mandar al frente? No, no puedo mandarle al frente, son códigos del grupo. Estos buen compañero, felicitaciones y gracias por la dedicatoria de los dos. Gracias. Bueno, señores. Ahí estaba, mi novio. Pero fue como la Copa del Mundo, como el señor Casillas. La notaba a Ceci Bonelli.